¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de una semana por fin vamos a salir Allá afuera está a 43 grados Para muchos más es frío, pero para nosotros es la gloria Porque se ha sentido allá afuera como las mismas temperaturas que en el polo norte, se imaginan Les voy a enseñar rápido mi outfit porque ignoren el reguero que tengo allá Pero sí traigo mis encarnaciones, mis tenis favoritos Este pantalón, este abrigo y esta bufanda porque se hace un poquito de frío Así que bueno amigos, vámonos porque ya me quiero ir Ya no saben cuántas ganas tengo de salir Este frío que pasó, este frío excesivo no estuvo encerrada Y un poco estresada estar encerrada Así que vámonos Ay Dios mío, el agua Ya me quité la bufanda amigos porque me dio un calor venir correteando a Liam Y ya lo subí a la carriola porque no quería caminar Yo creo que no se acuerda de la nieve y como que no sé si le da miedo, le sorprende o qué Que se queda parado Pero miren la nieve está muy gruesa se pone, para que vean amigos, no siempre es bonita la nieve Así, cuando se pone oscura se ve bien fea Y miren amigos, hay un buen de sal que ni me deja empujar bien la carrera Y creo que vamos a ser los únicos en el parque No veo a nadie, exactamente a nadie Y será la única loca, pero de verdad que no hace frío amigos Nebo creo que hace rato estamos a 43 grados Y estuvimos a 8 grados Entonces Es un gran alivio Ya no puedo soportar estar Estar encerrada otro rato más Miren cuánta sal No hay camino para entrar Yo creo que por aquí Hay un pequeño caminito No nada más al baño Amigos, hay un buen de nieve De aquí al lado se está derritiendo Entonces pisas y hay agua abajo Pero aquí creo que no Vente, vamos para allá Lávete manita Mira, esta es la nieve ¿Me sentiste? Es nieve papi Ven, oh oh Hay mucho aquí Vamos a este lado Nos hundimos O sea, cuídate los pies Así mira Me voy a sentar aquí Pero sí amigos Todo está lleno de nieve Miren Ouch, está bien frío Aquí donde me senté Mis papi se me van a congelar ¿Qué pasa papito? Ven No hay niños papi Creo que fue mala idea traerlo No hay nadie Pero bueno, está bien así Así nada más se queda aquí arriba Porque cuando lo traigo Porque cuando lo traigo Que no hay nieve Anda corriendo por todos lados Y más en el área De los niños grandes Pero sí aquí quedan De pequeñito un ratito Nada más para Para que se desestrese Estar encerrado tanto Pero amigos De verdad que no lo saco Porque hace frío Hoy no hace tanto frío Como otros días O sea, está frío Pero no congelante Hola amigos ¿Nos vamos? Ok Yo creo que mejor amigos Ya nos vamos Mil disculpas Si traigo aquí No vengo en pose Mi cabello lo traigo Todo ahí de lado Creo que Liam tiene No le gustó De que hay nieve Entonces Vamos a regresar Aquí Vamos Adiós Miren, está bailando ahí Vámonos Papi Brinca pues Miren, ahí va Corriendo rápido Así que vamos rápido Anda con toda la energía Estoy sacando dinero aquí Pero el pequeñito Nada más está metiendo la mano Amigos Ahorita voy a ir aquí A un dólar tri Quiero ir a ver Las cositas que hay Lo que más me gusta Es que cuestan solamente Un dólar Así que Vamos a ir para allá Y amigos Odio a más no poder Cuando vengo con mi teléfono Así para abajo Porque no No es mi Mi lado fotogénico ese Se me ve una papadísima Pero enorme De por sí tengo mi cara Un poquito gordita Nada más la pura cara Lo demás estoy bien flaca Es de tanto Meterle a la comida Pero sí Pero sí amigos No me va a pegar Grabar con el teléfono Porque pueden pensar Que estoy en una videollamada Pero con la cámara Sí Es por eso que le estoy grabando Con el teléfono amigos No me odien por eso Pero no se ve tan mal Aquí afuera No se ve tan mal A la calidad Ya Ya crucé Lo bueno que A esta hora Ya limpiaron Más o menos Bueno ya se ven así Como los caminitos De nieve No de nieve De no nieve Y ya puedo pasar Con mi carriola Porque si hubiera venido Hace rato que estaba nevando Apenas Este Hay un buen de nieve Y no me deja pasar Miren les voy a grabar Pero con la cámara Ahí va el tren Miren allá donde está la señora Ese es el Dollar Tree Ahorita le voy a dar El teléfono a Lian Para que me deje comprar A gusto Pero sí Ya empiezo a ver cositas Ya de ver cosas de ¿Cómo se llama? Del 14 de febrero Así que Vamos a entrar Y hay un montón De cositas A ver si no me hice nada Por grabar Para San Valentín Les grabaría más amigos Pero es difícil Con la carriola Y con una mano Pero sí Miren A ver si compro Una de estas cositas Para mi canal A ver Está bonita esta All of your heart Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Qué dirá este? Oh miren Las flores de este lado Están bonitas Estas Bueno amigos Voy a seguir viendo aquí Y al rato los veo ¿Va? Miren Ya armé aquí esto Se ve bonito Así que yo fui por la Tanasta Y me la voy a llevar Amigos Porque se ve padre A ver cuánto me sale Todo cuesta un dólar Y el pequeñito Ahí viene con el teléfono Mirenlo Ya me quité la bufanda Porque me dio calor Ya viene el cumpleaños del Sergio Entonces Voy a buscar Como este ¿Cómo se llama? Para arreglar Su regalo ¿Sus regalos? Creo que él no ve Mis vlogs Así que Tal vez deje esa parte O no Una de color azul A ver Me gustó este Incluso Son dos Sí ya Con estos dos Solamente que tengo que escoger Ahora el Papel Como que me gusta Este Ay miren Que padre está este Amigos Se ve muy niño este Para un hombre Así que No sé Voy a buscarlo Y ahí luego se los enseño Lo que acaba de encontrar Una flauta Se la voy a comprar A Liam Yo sé tocar la flauta ¿Qué pasó Liam? Miren ya está viendo Los juguetes Yo sé tocarla Así que por eso Voy a comprarla para Liam Para que haga ruido En la casa Una peluca Para Liam Cierta Vamos a seguir Vamos a seguir de este lado No son muñecas Vamos a seguir bien Amigos Que tanto hay aquí Ay Yo amaba las Barbies Cuando era niña Ya estoy formada Aquí en la línea Para pagar Luego les enseño Que es lo que traigo Ya Vamos a pagar Y por lo que venía Nada más Era por esto Y miren Todo lo que me llevo Ya vamos de regreso Amigos Me puse los guantes Porque se me estaban Congelando las manos Y miren Paseo al super A comprar Dos cositas Nada más Pero si Yo me imagino Que Liam Ya va dormido Miren la nieve Toda fea Y con basura Pues así Ya casi llegamos Miren amigos Todas esas cajas Son porque Creo que Hoy en la noche Pasan a recoger El cartón Y todo el reciclaje Pues no la basura Regular Nomás como Dato curioso Miren amigos Se está quitando Los tenis Pero no puede ¿Te ayuda mi amor? Ay Son más difíciles Las botas ¿Verdad papi? Ya se acostumbra Amigos Me ha dado cuenta Que los niños Dicen Miren Ya se quiere quitar Solito Su ¡Guau! Ya eres un niño Grande Ya te quitas El abrigo Solito ¡Guau! ¡Guau! A ver Lo traigo Pero si bien Abrigado Amigos Y te voy a traer Una playera de manga Larga Debajo de esta Mi cámara Ya no tarda En apagarse A ver Espérenme Ay Se llevó La playera Ay Ok Bravo Pero si amigos Ya estamos aquí Voy a quitar los zapatos Y ay Está frío Lo bueno que Liam No sufrió frío Porque traigo Porque traigo este plástico Trae aquí Unos hoyitos Para que respire Liam Y otros hoyitos Por ahí Por aquí Por aquí Ay Que cansada estoy Es que subo dos veces Subo primero con las bolsas Y Liam Y dejó el ¿Cómo se llama? El stroller Allá abajo Y ya después Regreso por él Pero si miren Aquí va a vente todo Miren aquí están Mis pantuflas Ya me las voy a poner Pero si amigos Voy a poder cargar la pila Porque se me está Descargando Yo vengo aquí Con mis cachetes Bien fríos La nariz también La barba también Pero si amigos Ahorita los veo Voy a enseñar rápido aquí Porque Liam Ya quiere agarrar la flauta Amigos Llegué y aventé las bolsas Y se me olvidó Que traigo huevo A ver si no Ay Dios mío A ver si no se quebraron Sí Aquí se me quebró uno Miren ¿Ya vieron? ¿Quién sabe si se ve? Ahí está Ay Dios mío Pero llegué y las aventé Así como Y también traigo una cosa de vidrio No sé qué me pasó Por la cabeza La verdad Ay Mariana Mariana Es que Liam Ya quiere agarrar la flauta Creo que sí les mostré ¿No? Ay Liam Sí les mostré Que le compré una flauta A Liam Yo sé tocarla Ok ya Llévatela pues Ay Compré este Porque Aquí atrás de mi estufa Hay ¿Cómo se le llama? Una entrada de luz Pero nada más Es de dos Entonces conecto la estufa Porque es automática De cuando se prende Eso necesita luz Y está conectada Y conecté este Pero me falta conectar La campana Para el humo Así que por eso Compré Este me costó Un dólar Lo voy a comprar En Amazon En $3.50 Lo bueno que me esperé Algo me decía Mariana Espérate Lo vas a encontrar Más barato Y sí amigos Ahí lo encontré Compré Compré de este Para el jabón De las manos Este es como Un refil Para rellenarlo Unos Glade Porque huelen súper rico Pero creo que me gusta más La otra marca Y no estos de Glade Ajá Estas piedritas Que se las voy a poner A mi florero Ahorita van a ver Porque como son de Como son de plástico Pues no llevan agua ¿Verdad? Obviamente Ay Mariana Comprar cola amigos Porque ustedes saben Con los pequeñitos Que se raspan Se caen Se cortan Hay que tenerlos a la mano Este que desde cuando Necesito uno Porque ya no quiero Utilizar más la cuchara También aquí vienen Las flores Esas ya las vieron amigos Así que se las enseño rapidito Y ay Dios mío A ver si no se me rompió Mi florero Vienen En En Con periódico Ay ay Sobrevivió a mis burradas Amigos No lo vuelvo a hacer Pero si Este lo quiero Para aquí Para la mesa Para ponerlos ahí Ahí está ¿Qué tal se ven? Ya de lejitos Ahorita que limpia Se los enseño bien Hoy vamos a comer A tus amigos Es por eso que pasé a comprar A mi me gusta Esta mayonesa No me gusta la Hellman Me gusta esta Y ya me quiero agarrar Aquí Las piedras Y Algo íntimo amigos Pero ustedes saben Aquí estamos en confianza Amigas La mayoría creo que son mujeres Las que ven Esto Pero siempre les digo Amigos Porque pues Por si hay un hombre Pero compré Estas que igual Costaron un dólar Y pues ustedes saben Son para lo mismo Yo utilizo Otras De otra marca Que se llama Ay no recuerdo La marca Pero son las caras Dije voy a ver Que tal funcionan Y todo eso Porque si saben Si vieron mi video De que anticonceptivo Uso Les dije Que no estaba Mestruando Se escucha muy feo Esa palabra Mejor Me estaba bajando Siempre digo Me está bajando Así No me estaba bajando Pero ya me comenzó Ya me regresó Entonces pues si Voy a ver que tal Ahora si que todas son Para lo mismo Y más baratas Ya si no me gustan Pues bueno No las voy a comprar Y punto De este lado Que es Oh unos cubrebocas Amigos Porque cuando lavo el baño No sé Pero duro como Unas dos horas Con el olor A cloro Y dije No los voy a comprar Y trae diez A un dólar Está súper bien Compré estas calcetitas Porque me gusta Utilizarlas En tiempo de calor Cuando traigo tenis Porque así no No me suda el pie Y este No traigo Calcetas tan gruesas Y no me da calor Esto para el regalo De Sergio Espero que Sergio No vea mis vlogs Creo que no los ve A menos que él salga Creo que si los ve Para ver que tal sale Pero si Bueno de todos modos Eh No voy a decir Que le voy a regalar Hasta el mero día Que se los muestre Pero si amigos Va a ser esto Para envolver sus regalos Y es todo lo que compré Ahora si Voy a hacer mi quehacer A poner música A limpiar Y todo eso Y a cargar la cámara Así que Ignoren el regalo Que tengo aquí alrededor Voy a abrir la flauta Ignoren también Mis fachas Yo sé Pero ustedes saben Esto es incensura Nada tiene que ser perfecto Así que Aquí está la flauta Yo la sé Medio tocar Espero acordarme Ahí está A ver Bueno primero Lía ¿Quieres que te enseñe A tocarla? Ahora Ahora entiendo Porque cuesta un dólar Toca Pésimo Ay me escuché Aquí a los lados Ahora yo ¿Ok? ¿Tú la tocas mejor? Tocas medio feíto amigos Es por eso que cuesta un dólar No me estoy sacando los mocos Me estoy Me escocé aquí a los lados De la nariz Oralía La canción que les toqué Por si no saben Es la de Noche de paz Noche de amor Solamente que a lo mejor No la distinguen Creo que Lía me la toca mejor O tal vez Quiere que A ver Lía me deja babita No me da asco Pero Se siente raro O ya Pero que te la tienes que meter Toda O así Es así Ya no me acordaba Papi Yo todo el tiempo Me la paso peleando Con Lía Porque nos peleamos Sus juguetes Wow Ahora yo Bueno amigos Hasta aquí les voy a dejar El vlog de hoy Ahorita me voy a poner A recoger Todo eso que les mostré Voy a hacer Miki hacer Voy a poner música Mientras hago que hacer Así que los voy a dejar Amigos Espero que tengan Un día súper lindo Gracias por aquí A los que me siguen Gracias por ver mis videos Pero sí Gracias por ver aquí Mis videos Por apoyarme Por verlos Por comentar A los que no comentan De todos modos Gracias por verlos amigos De verdad que Que me gusta ver que Me gusta ver que les gusta Yo a veces como que No quiero grabar Porque Aquí en Nueva York Ahorita en el invierno Es un poquito aburrido A menos Si trabajas Bueno yo no trabajo Ustedes saben Si trabajas No tanto Porque vas a trabajar Y regresas Al menos sales Pero yo que soy Ama de casa O bueno Que trabajo aquí en casa Y con Liam Es un poquito más aburrido Porque no salgo mucho Que claro Yo sé que no va a ser Toda mi vida así Pero por eso No les grababa videos antes Porque digo Bueno mi vida es muy aburrida Tal vez para muchos Para mí no Créanme que yo Estoy feliz con mi vida Pero yo digo A lo mejor la gente Quiere verme salir Pero no siempre es así amigos Pero ustedes saben Les voy a ir grabando Ya ven que no les grabo A diario Les grabo por cachitos Para no aburrirlos Todo el tiempo Ahorita pues salimos Después de un milenio de años Estar aquí encerrados Por el frío Así que bueno Ya no voy a hablar tanto amigos Gracias por ver los videos Al final les van a aparecer Otros videos Si es que no los han visto Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Y no olviden activar Las notificaciones Ahí en la campanita Eso fue todo Y nos vemos para la próxima Ok Bye Bye